... ...solo hay tres días en el año en el que poder ver todas las fuentes monumentales de la granja en su plenitud. Hoy 25 de julio es uno de ellos, cientos de turistas se han empapado de este espectáculo. Los fuegos de agua son uno de los grandes reclamos turísticos de esta provincia... ...y esta tarde además han sido un hermoso antídoto contra el calor. Buenas tardes, los médicos interinos de Castilla y León amenazan con convertir este en un verano caliente de movilizaciones. Hay de hecho una huelga convocada para el 1 de agosto. Se resisten a realizar el examen con el que la Junta quiere regularizar su situación. Después de 13 años, que ya tengo 60 años, tenemos 60 años, nos vamos a poner a estudiar. Existen vías de diálogo que nos pueden permitir garantizar la estabilidad de todo el personal... ...pero también las condiciones de igualdad, de mérito, de capacidad a todos los profesionales. Y en Valladolid ya se está sacando la patata. Son las primeras que llegarán al mercado. El trabajo que empieza antes del amanecer es agotador... ...pero la recompensa que este año esconde la tierra es aún de mejor calidad y cantidad de lo que se esperaba. Concretamente estas tienen una calidad extraordinaria y llevamos una media de unos 45 toneladas por hectárea. Para el año muy bien, porque la idea este año era quedarnos en 40 toneladas. Y el PP quiere enderrar sus diferencias tras las primarias. Dos veces se han reunido hoy Casado y Santa María... ...y a estas horas es de suponer que sus equipos siguen peleando para integrar. No está nada claro que Casado esté dispuesto a dar el 43% de la directiva que le reclama a la ex vicepresidenta. Pudiera haberse representado digna y proporcionalmente en todos los órganos de dirección del partido. No se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas dos días. El juez envía a prisión al policía jubilado que el martes de madrugada mató con un arma de fuego a su mujer. Durante su traslado a dependencias judiciales ha ocultado su rostro. Ante las cámaras, el funeral por la víctima se ha celebrado esta tarde. Y si hoy hay un camino transitado es sin duda este. El camino de Santiago aumenta hasta un 25% el número de peregrinos en el Día del Apóstol. El de julio es ya de por sí el mes más concurrido. Quienes lo siguen por Castilla y León son mayoritariamente extranjeros, sobre todo alemanes y franceses. Los motivos no son solo ya religiosos. El camino atrae el paisaje y el recorrido monumental. Y mañana amaneceremos con más nubes repartidas por el cielo de Castilla y León. Por la tarde esas nubes podrían dejar chubascos en zonas de montaña. El ambiente seguirá siendo cálido. En el centro y en el sur vamos a rondar los 35 grados.